Encontramos desde el municipio de Líbano, Tolima, en la Alcaldía Municipal, estamos haciendo presencia en el territorio. Líbano, Tolima, uno de los municipios con más casos de violencias contra las mujeres. Por eso la Secretaría de la Mujer está aquí presente con un equipo de trabajo para realizar acciones contundentes contra estas violencias y articular con las instituciones. Que no pase nada más contra las mujeres, que las violencias físicas, psicológicas, económicas se disminuyan en este municipio. Lamentablemente estamos acá presentes por un caso muy grave que tenemos en el municipio y unos casos que determinamos de seguimiento continuo y de vigilancia. Estamos la Secretaría de Inclusión Social, la Secretaría de la Mujer, la Red de Mujeres, el Consejo Departamental, una de las delegadas, una de las líderes del Líbano Tolima y también la funcionaria como enlace de las mujeres tolimenses y de las mujeres del Líbano.